¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo el taróscopo para el mes de abril para todos los signos. ¡Hola Javibis! Una lectura especial, signo por signo, para el mes de abril. Recuerden, por favor, que la energía es muy general, ¿sí? No tiene por qué ser exactamente lo que estás viviendo tú en este momento. Puede que lo acabes de pasar, puede que estés viviendo la hora ya, o puede que lo vayas a vivir en un futuro cercano, porque es la energía que ronda en el mes de abril. Y también puede ser que te identifiques más con tu signo solar, o ascendente, o lunar. Por lo tanto, te recomiendo ver esos tres signos que puedes calcular sacando tu carta astral. Si el mensaje que recibas hoy no te hace ningún sentido, vuelve a verlo un poquito más adelante, durante el mes de abril, porque estamos hablando de energías de este mes. Y si no te hace sentido de ninguna manera, libera al universo, porque esta vez no va para ti. Tal vez en la próxima oportunidad sí te haga sentido, ¿sí? Recuerda que hay muchísimas personas con tu mismo signo que van a estar pasando por esa situación y que les va a llegar el mensaje. Si quieres una lectura privada, personal, con tu propia energía, me puedes escribir al correo nadiafalactarot.com y ahí vamos a conectar con tu energía en particular, en privado, para que puedas tener una respuesta especialmente para ti. Hoy voy a estar estrenando mis amados caballeros del Zodíaco. Para cada signo voy a ir utilizando estas hermosas figuritas, ¿sí? Así que ahí van a tener su caballero del Zodíaco enfrente para que sepan de qué signo estamos hablando. Aquí están todos, para que los puedan ver. Bueno, cada signo va a tener ahí su caballero, lo voy a presentar antes. Y voy a estar usando los mazos según el elemento de cada signo, ¿ok? Para los signos de fuego voy a estar utilizando Wizards Tarot, ¿ok? Este tarot de magos que está en la cajita de información, la reseña para que puedan ver todas las cartitas si les interesa ver el unboxing, la reseña y puedan también adquirirlo si a ustedes les gusta. Y para todos los signos voy a estar utilizando el pequeño oráculo de los ángeles para dar el consejito al final, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con tu lectura. Bienvenido, Leo. Bienvenido a tu lectura para abril, ¿ya? Abril 2021 vamos a enfocar esta lectura, pero recuerda que no tiene fecha de vencimiento. Así que si tú llegas en otro momento, esta lectura igual es para ti. Acá tenemos a Ioria de Leo, que es el caballero del Zodíaco que te representa. Leo, por supuesto. Vamos a tenerlo por aquí en tu lectura. Y tenemos el fondo rojo con la luz lista para ti, con tu elemento fuego. Por supuesto también este dragón rojo representa el elemento fuego para mí, así que vamos a utilizar este tarot contigo hoy, Leo. Veamos. Por favor. Energías para mis signos, Leo. Solar, Ascendente o Lunar. ¿Sí? Por cierto, mi signo lunar es Leo, así que esta lectura también tiene un mensajito para mí. Vamos a ver, mis queridos y queridas Leo, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos para ti? Vamos a ver primero el amor, ¿ok? Amor para el mes de abril. Signo Leo, por favor, ¿qué tenemos para el amor? ¿Qué tenemos para Leo? ¡Wow! La luna. Cayo primero la carta de la luna. ¡Wow! Siento que alguien está dejando ver sus emociones, algo que no habían manifestado. Alguien te va a estar dando su corazón. La reina de Kupas. Siento energía fuerte de signos de agua aquí. Cáncer, escorpión y Pisces. Y sobre todo porque la luna me habla de energía de cáncer. La luna en sí es el regente de cáncer. Y esta carta siento que me habla mucho de Pisces también. Ay, siento como que estás conectando emocionalmente con alguien de estos signos de agua. O tal vez, Leo, no sean signos de agua la persona, pero sí te está entregando su corazón. Está abriéndose a ti. Hay mucha energía de agua aquí, mucha energía de emociones, mucha energía de amor. Siento que alguien tal vez te va a estar confesando su amor, Leo, si es que tú estás soltero o soltera. O tal vez, tú te estás conectando mucho con alguien y estás abriendo tu corazón. Y estás comenzando a sentir algo más fuerte por alguien. Tal vez vas a estar dándote cuenta de eso. Mira, 10 de copas. Definitivamente aquí hay una energía como de familia, como de querer construir algo más serio con alguien. Wow. Dos de bastos. Te veo tomando una decisión. Para los Leo que estén emparejadas, siento que te estás acercando a algo más serio. No sé, algunos de ustedes están tomando la decisión de fortalecer esa relación, de poner un poco más de trabajo en ella. O sea, algunos están planteándose la posibilidad de casarse y de tener hijos. O de una de las dos. O me caso o tengo hijos. O ambas. ¿Ok? Pero siento que aquí hay mucha energía de vamos a avanzar. Esto va en serio. A eso me refiero. Va en serio. Siento que los que están en pareja van en serio. Y los que no están en pareja están encontrando a alguien. O están comenzando a darse cuenta que sienten algo más fuerte de lo que creían por alguien. Aquí estás tú, Leo. Energía de bastos. ¿Sí? O tal vez podrías estar relacionándote o lidiando con otro Leo o con un Aries o un Sagitario. Energía de bastos, de fuego. Te veo con la mente clara porque el rey de bastos me habla de claridad. Pero más con la pasión. Tienes como claridad en tu corazón. Y hay una transformación aquí. Alguien se está quemando de pasión. Estas dos cartas juntas siento que me están hablando de empoderarte de tu pasión, de lo que tú sientes. Siento, Leo, que no debes tener miedo. Lo que tú sientes es algo fuerte, ¿sí? Y algo que pueda asustarte. Pero esta transformación se requiere. Hay que dar un pasito hacia el compromiso, tal vez hacia esa familia que quieres tener. O tal vez hacia unirte más con la persona con la que ya tienes una familia. Tal vez tú estás casado o casada y ya tienes construido algo. Entonces siento que tienes que confiar en ese amor que sientes y fortalecerte, ¿sí? Para un porcentaje de ustedes también puede que esté pasando una situación en la que están en una relación. Pero están dudando porque aquí con la luna y con el dos de bastos siento que puede que se esté presentando otra persona en tu vida. Que estés sintiendo algo que no querías admitir o que recién estás descubriendo que sientes algo por alguien más y que tengas que tomar una decisión. ¿Ya? Para algunos de ustedes está esa situación también, Leo. Y siento que eso te va a llevar a empoderarte y a tomar decisiones desde la madurez. Porque siento aquí con el rey de bastos que esto no va a ser algo a la loca. Va a ser algo así como bien pensado que lo vas a decidir realmente como con los pies puestos en la tierra. Y como desde la madurez, ¿ok? No tomes decisiones a la... como por el impulso. No tomes decisiones así rápido en el momento. Piénsalo bien porque esto te va a llevar a hacer un cambio importante, una transformación, ¿sí? Cualquiera sean los casos que te mencioné respecto al amor, Leo. Adáptalo a ti. ¿Cuál te haga más sentido? ¿Cuál sientas que es para ti? ¿Y sientes que esta vez el mensaje no iba para ti? No te preocupes que ya será una próxima oportunidad. Vamos a ver el trabajo. El dinero. El trabajo. ¿Cómo se ven las finanzas para mis queridos Leo en este mes de abril? Por favor. 2021. Abril. ¿Cómo se ven las finanzas para Leo? ¿Cómo se ve el trabajo? La parte laboral. Tenemos el 4 de bastos y el 3 de bastos. Te veo ampliándote laboralmente. Siento aquí que hay mucha estabilidad laboral en abril. Y siento que te estás ampliando hacia nuevos rumbos. Por fin sientes que estás teniendo lo que te mereces y tu vida está en equilibrio. En cuanto al tema laboral te veo tranquilo, tranquila, te veo en equilibrio. Siento que ya lo peor pasó. ¿Por qué? Porque me aparece el 5 de copas y luego el mundo. Definitivamente estás encontrando tu autorrealización y estás vibrando con la energía alta. Estás comenzando a triunfar, Leo. Después de un tiempo de estar así, de estar muy mal, de estar llorando, tal vez porque no te resultaban las cosas, tal vez porque no te daban trabajo o porque en tu trabajo no te estaba yendo bien. Precisamente se ve aquí que hay un crecimiento con el mundo y que hay una expansión laboral donde te sientes realmente dueño y dueña de tu vida. Y siento aquí con el page de pentáculos que estás avanzando, lento pero seguro. Y por fin vas a estar concretando metas, tal vez el sueldo que querías, tal vez el trabajo que querías. Pero siento que definitivamente se te viene energía de éxito en este mes de abril. Siento que muchos de ustedes estaban como armándose en su propia, me dijeron, pyme. Así como un emprendimiento pequeño. Y siento que en el pasado no te fue bien, pero ahora sí. Ahora te veo más estable, te veo con más energía de crecimiento, de expansión laboral, de desarrollo. Y siento que ese 4 de bastos me está hablando de que te estás estabilizando primero internamente. Porque aquí veo una persona que ve a alguien en el espejo. Y yo siento que tú te ves cambiado, te ves diferente. Aquí hay un hombre y aquí hay una mujer. Siento que estás equilibrando todas tus partes. Tu lado femenino, tu lado masculino, tu lado más impulsivo, tu lado más reflexivo. Siento que estás equilibrando mente y corazón, Leo. Esa energía me llega a raíz de esta imagen. Siento también que aquí con la justicia estás sintiendo que por fin tienes lo que te merecías. Por mucho tiempo trabajaste duro y te abriste camino en la parte laboral y no llegabas a tener lo que querías. Era como, hasta cuándo necesito encontrar un resultado, necesito que por fin me vaya bien. Y siento que ahora por fin te está yendo bien. Pero necesitas confiar más en ti, necesitas creer en ti. Porque a veces dudas mucho de tus capacidades. Y eso es lo que te frena en el crecimiento laboral. Tú podrías llegar mucho más lejos, Leo, si realmente te empoderas. ¿Ok? Vamos a ver qué más se nos escapa, qué información extra tenemos para Leo, qué consejito o qué información le podemos decir. Aparte de lo que ya vemos. Veamos, tengo el 3 de pentáculos. Definitivamente las personas van a estar apreciando tu trabajo. Es probable que te estén ofreciendo un aumento de sueldo o que te estén ofreciendo un trabajo finalmente si es que estás cesante. Y si es que no estás buscando que alguien te ofrezca un trabajo, de todas maneras te veo creando algo. Porque te van a estar reconociendo. Y siento que tu trabajo lo haces con amor. ¿Por qué? Por el rey de copas y por la emperatriz. La emperatriz no hace nada sin amor. Todo lo hace con amor. Y el rey de copas sigue su corazón. Entonces siento que aquí está la clave, Leo. Pero este mes debes seguir tu corazón y no hacer nada que no sientas de verdad. Por eso te digo, si estás en esta situación de poner tu relación más seria, estupendo, avanza. Pero porque quieres hacerlo, no porque te sientas obligado, presionado. ¿Ok? Si estás en esta situación de tomar una decisión entre dos personas, entonces también escucha tu corazón y haz lo que sientas que es mejor para ti y para todos. Ya, pero no te enfoques en el bienestar de tu pareja si es que ya no quieres estar ahí. Tienes que enfocarte en ti. Porque al final el quedarte al lado de una persona que ya no quieres también es hacer daño. ¿Ok? A la larga hace más daño que terminar esa relación. Y en el caso de que estés soltero o soltera, veo que vas a estar escuchando tu corazón, siguiendo tu corazón y con una tremenda creatividad, Leo. La operatriz me habla de mucha creatividad, de mucha abundancia, de tener un mes probablemente muy fructífero. Vas a tener un mes muy, muy positivo. ¿Sí? Siento que tienes que empoderarte y creer mucho más en ti, Leo. De eso se trata esto. ¿Ok? Mucho ruido afuera. Me disculpo por eso. Te voy a dar unos numeritos para ti, Leito. En este mes de abril. Numeritos de la suerte. Puede ser un número de suerte. Mira, por allá abajo quedó el 11 escondido. Vamos a verlo. Aquí está. El 11. ¡Wow! Están gritando mucho afuera. Discúlpame. Tenemos el 12 y el 2. Se repite el 1 aquí. Así que podría ser un 1, 1, 1. Un 11, un 12. Y tenemos un 2. Dos veces el 2 con el 12. Tenemos dos veces el 0. Así que le podríamos aplicar aquí 200 o 300 con el 3. Tienes el 3 solo. Y tienes el 2, 4, 3. Mira. 2, 4, 3. Aquí. Alguien se estacionó afuera con una radio encendida. Otro 0 acá. Definitivamente hay muchos ceros acá que le puedes sumar a los números. Ve cuál número te vibra más. Cuál te hace sentido. Cuál te da algún mensajito. Puedes buscar números de ángel en internet, en Google. Y definitivamente encontrar si hay un número de ángel, un mensajito especial para ti en esos números. ¿Ok? Y por último, vamos a sacar una cartita de estas. Esperadme un segundo porque el ruido es demasiado ahí afuera. Ahí sí. Vamos a sacar el consejito para cerrar esta lectura. Dios mío, qué ruidosos que son. Vamos a ver, Leo. Por favor, mensajito de tus ángeles de la guarda para este mes de abril. Para mis queridos y queridas Leo. Mensajito final para cerrar esta lectura. Por favor. Mensajito final, por favor. Para mis Leo. Y tenemos sanación. Mira. Yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento. Siente mi presencia y el amor incondicional que te tengo. Te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Mira qué lindo mensaje, Leo. Tienes que sanar de alguna situación, de algún dolor de tu pasado, de tu vida. Es momento de entregarte a esta sanación y de confiar en tus ángeles, Leo, para que ellos te ayuden a hacer este proceso. Para que te ayuden con mucho amor a sanar tu corazón. Y si necesitas perdonarte tú o perdonar a otras personas para ayudar a esa sanación, es momento también de hacer este proceso por tu cuenta. ¿Ok? Eso es lo que tengo para ti en este mes de abril. Espero que te haya hecho algún sentido, que hayas conectado con esta lectura. Te dejo súper invitado e invitada a suscribirte. ¿Sí? A darle a la campanita de notificaciones si es que quieres que te notifique cuando yo suba un nuevo video. Y por supuesto, comparte este video con todas las personas que conozcas para que vayan llegando más personitas y se vayan sumando más a nuestra familia de Javibis. Que por cierto, son mis amores. Me han preguntado que Javibis, mis amores. ¿Sí? Me despido con esto. Un besote. Los amo. Los adoro. Y espero verlos y verlas por aquí a todas y todos en un próximo videíto. Bye, bye.